Siete integrantes del cartel de Sinaloa fueron capturados en las últimas horas. Las detenciones se realizaron en Colombia, Grecia y Guatemala. Veamos el informe que preparó Andrea Olaya. Operación Internacional contra el Narcotráfico. Siete integrantes del cartel de Sinaloa fueron capturados en Colombia, Grecia y Guatemala. Mediante el intercambio de información y la cooperación entre los tres países, se realizó este operativo de manera simultánea. Estos sujetos estaban liderando la producción del opioide fentanilo. Dos de las capturas fueron realizadas en la ciudad de Bogotá, donde permanecían estos narcotraficantes. En duro golpe contra el narcotráfico a nivel mundial, la Policía de Colombia logró la captura con fines de extradición de siete integrantes del cartel de Sinaloa, quienes estarían incursionando en la producción de fentanilo. En medio de la investigación, se logró identificar que esta organización delincuencial pretendía incursionar en la exportación y venta de la peligrosa sustancia hacia los Estados Unidos. Todos tienen orden de extradición. El presidente Gustavo Petro se pronunció. Tratando de producir fentanilo, lo peor de lo peor. Esta banda del cartel de Sinaloa es capturada en Colombia en operación conjunta con Grecia y Guatemala. Los siete detenidos son de nacionalidad mexicana y deberán responder por los delitos de lavado de activos, conspiración para importar hacia los Estados Unidos 400 gramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de fentanilo, además de la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.